Hola a todos, en este vídeo les presentaré los 5 mejores sillines disponibles en Aliexpress. Es importante mencionar que esto no es un ranking, el orden en el que se presentarán los sillines no indica una preferencia específica ya que cada uno tiene características y medidas diferentes. Las tiendas que ofrecen estos productos son de confianza, por lo que si estás interesado en alguno de ellos, te recomendamos dar clic en los enlaces proporcionados en la descripción. Número 1. Sillines clones de Specializer Power Expert. En esta posición, te presentaremos sillines que cuentan con su propia marca, pero con diseños similares al Specializer. En primer lugar, el sillín más popular de la marca S90, ahora conocido como Balugoe. Este sillín de competencia está diseñado para porcionar comodidad y rendimiento en largas distancias de carrera. Su construcción de fibra de carbono y su alcolchado de espuma de memoria proporciona un gran confort, mientras que su forma ergonómica y su diseño aerodinámico ayudan a mejorar la posición de conducción del ciclista. Además, cuenta con una ranura central para reducir la presión en la zona de la próstata. Es una opción ideal para ciclistas de ruta y triatlón que buscan un sillín con una excelente relación peso-rendimiento y comodidad. Con un peso aproximado de 115 gramos, está disponible en dos medidas, 143 milímetros y 150 milímetros, para adaptarse a las necesidades y preferencias individuales. Podemos encontrarlo en Aliexpress a un precio aproximado de 23.45 dólares, más 2.56 dólares de envío. El segundo sillín con este modelo está en la marca Coseblo, que tiene casi las mismas características del modelo anterior. Sin embargo, una de las principales diferencias es que este sillín tiene un peso aproximado de 135 gramos y está disponible en las medidas de 143 milímetros y 153 milímetros. Podemos encontrarlo en Aliexpress a un precio aproximado de 22.66 dólares, más 4.08 dólares por envío. Este modelo también lo podemos encontrar en la marca Elite One. Es una de las opciones más costosas, pero está incluida en este listado debido a que la marca tiene una de las mejores tijas de fibra de carbono disponibles en Aliexpress. Está disponible en medidas de 143 milímetros y 155 milímetros, con un precio aproximado de 29.94 dólares, más 10.02 dólares por envío. Sillines West Biking Ultimate Comfy Bike Para aquellos que no necesitan un sillín de fibra de carbono, el asiento cómodo de West Biking es una de las excelentes opciones. Este asiento de bicicleta de alta calidad está diseñado para proporcionar comodidad y conveniencia para los ciclistas. Material de cuero suave de gel y arco de acero para ciclistas de carretera y relleno de espuma de poliuretano y gel para viajes de mayor distancia y prevenir el dolor óseo. El asiento está hecho de espuma de gel de alta densidad para una elasticidad suave y fuerte. Cuero PU resistente al desgaste para repelencia al agua y resistencia al desgaste. Y tiene un diseño ergonómico para una comodidad de sentarse y menor presión en la asiática. El asiento también tiene un soporte extraíble y es resistente al agua para protección en climas lluviosos. Además, este asiento es muy económico, ya que se puede encontrar en 150 milímetros a un precio de 10.81 dólares con envío de 5.73 dólares. Sillines TR5500 Tosec El sillín de Tosec es una opción de alta calidad para los ciclistas que buscan comodidad y durabilidad. Es un sillín de carretera diseñado con materiales de alta resistencia y tecnologías avanzadas para garantizar un rendimiento óptimo. La cubierta está hecha de cuero sintético, resistente al agua y al desgaste. Y el núcleo del sillín está hecho de espuma de alta densidad para una excelente absorción de impacto. Los rieles del sillín están hechos de acero inoxidable para garantizar una mayor resistencia y durabilidad. El diseño ergonómico del sillín ayuda a reducir la presión en la zona de la asiática y mejora la comodidad de sentarse. Además, tiene un peso aproximado de 200 gramos y la medida es de 139 milímetros. El precio es de 18.81 dólares con envío de 13.53 dólares. El cuarto sillín son los sillines 3D. Los sillines 3D es una tecnología innovadora que utiliza impresión 3D para crear una estructura de miles de celdas que permite un alcolchado estable y desaparición de los puntos de presión concentrado. Además, también ofrece una estabilidad añadida en el pedaleo y una cualidad ventilatoria que reduce el sobrecalentamiento del sillín. Sin embargo, esta tecnología todavía es nueva y cara. Entre las marcas más resaltantes que podemos encontrar en AliExpress tenemos el sillín 3D en la marca ODI. La producción del cojín se basa en tecnologías innovadoras como la proyección UV digital, la óptica permeable al oxígeno y la resina líquida programable para lograr una resistencia mecánica superior y una mejor capacidad de reconocimiento. Además, se ha prestado especial atención al diseño y la posición de la instalación para asegurar un mayor estabilidad del cojín, incluyendo detalles antideslizantes. Con un peso aproximado de 170 gramos, este cojín solo está disponible en tamaños de 143 milímetros y tiene un precio de 69.27 dólares con envío de 5.63 dólares. También tenemos el sillín 3D en la marca West Viking. Este sillín está fabricado con polímero líquido impreso en 3D, lo que permite una estructura alveolar infinitamente ajustable y una mayor durabilidad. La cubierta está hecha de resinas líquidas impresa en 3D, la carcasa inferior está hecha de nylon reforzado y los reales están hechos de acero, lo que garantiza una mayor resistencia y durabilidad. Este sillín tiene una longitud de 275 milímetros, una anchura de 142 milímetros y un peso aproximado de 260 gramos. Tiene un precio de 86.24 dólares con envío de 5.73 dólares. Por último, tenemos los sillines 7D en la marca Mixed. Este es un sillín ultraligero y profesional para ciclistas con más experiencia. Tiene una forma plana en forma de T y es de 140 milímetros de ancho y 250 milímetros de largo, con solo 108 gramos de peso. El perfil plano hace que sea fácil de cambiar de posición, mientras que la forma en T evita que la parte de la entrera roce con la pierna. El sillín 7D no está diseñado para ciclistas regulares, sino para ciclistas más avanzados. También cuenta con una carcasa y riel de fibra de carbono, lo que hace muy ligero y caro en comparación con otros sillines. El alcolchado es de puma de alta densidad para reducir la deformación del relleno y proporcionar un equilibrio de comodidad y rendimiento. En general, el sillín 7D es una opción para ciclistas profesionales que buscan una combinación de ligereza, durabilidad y rendimiento. El precio es de 27.51 dólares y el envío es de 5.98 dólares. Este ha sido un listado de los mejores sillines para ciclistas disponibles en AliExpress. Si estás buscando un equipo de alta calidad y rendimiento para tu bicicleta, estos sillines son una excelente opción. Recuerda que si quieres ver más videos de componente y accesorios de ciclismo, no te olvides de dar like al video y suscribirte al canal. Chao.